1-0 Por presumir a mis amigos de su vida Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer me te hice soledad Me han dado ganas de retar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de esta verdad? Acá entre yo, acá entre yo Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer me te hice soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de esta verdad? Acá entre yo Amor Ayer me te hice soledad Ayer me te hice soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de esta verdad? Ayer me te hice soledad Ay, 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 ay Acá entre yo Por mujeres Por mujeres Por mujeres A mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena Me aniquilar Que para probarles De mis besos León ¿Qué te gusta a ti más? Va a decir que él va a caer ahora Acá entre nos Quiero que sepas de la verdad ¿Te olvidó o qué? Para mujeres Para mujeres Paseadas Hay muchas De esas Que vienen sin No te la sabes No Andas valiendo Máquinas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!